Aquí soy lisiado, llegamos allá para retirar lámina, nadie metieron nada en papel, yo entré ahí, buscaron nada, como perros corrieron, a mí hasta motosieras mi casa desbaratado, con motosieras lo saqué hasta ayer, cuánto gasté reales la gente, ahora Inmundo lo saca solo su familia nomás, lo saca y nosotros dejaron como basura, ahora llegamos allá, llegamos allá, policía como animal lo corrieron a nosotros y vinimos aquí, no hay agua, no hay nada, mi comida, me regalaron, gracias a Dios me regalaron un paquete de la gente que vinieron de Managua, me regalaron, aquí nadie es responsable, el juez dice que él no es un juez, él lavaron sus manos, ahora cómo buscar un juez que tiene que poner aquí al barrio, no hay dirigente, todos los barrios llegan a retirar con el juez responsable, eso quería decirte, yo soy lisiado, te duele, me duele hasta que lloro también, mi casa desbaratado, dónde voy a sacar, soy pobre, lisiado, dónde va a sacar lámina, año pasado, huracán vino, mismo, mismo hombre, lo sacaron lámina, 10 pedazos, tiene que agarrar 5 pedazos para él, así agarran, y este año lo mismo están haciendo, es que clase hombre, somos pobres, y todos tienen que parejo, tienen que dar, Don Bradón, ¿cómo se llama? Tepino David Castro. ¿Cuál? Para hacer levantar censo, caminamos desde las 9 hasta las 12, ya, 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 corte, 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 se montaron y se fueron, al menos que nos resuelva con ese censo de Managua que vinieron esas personas, pero nada. Entonces ese censo de Managua que vinieron gente a censo, que también lo hicieron mal, sí, creen que lo hicieron mal, sí, no sabemos, porque él le pregunté a la mujer de Managua que camina conmigo, yo le pregunté, ¿qué pasa? Me dice, no sé, no aparece, no termine todo sardino, no sabemos qué está pasando, no sabemos qué ahora. Que está pasando esta noche, ¿qué pasa? Ya está. He hecho, salpicado no hay nada de sensaciones más, ¿qué pasa ahora? Las 2 personas que��amente tienen que dar, sea, pero no sabemos cómo será. Time de hacer esto, gracias. Cuando Biden estaba en línea, si él se vio y everybody ficou orse de GHRON, que se vio que su joyerin頯era e su joyerin functionality, pues los impresidores suele encontrar esta noche. I, entonces laалась la última vez que el conflicto es muy estar allí, señorOO. Tienen бар facile aquí, como tiene Seguir, que erayo de famille. Te ha terminado yo ya? Tiene aquí una vida no es ing Avenue. I, entonces la quatre está aparte con la verdad. Y bueno, mira, tengo una capital de banco, unas imáñamiento. La ciudad de Bogotá Bueno, nosotros somos los CLC del barrio. Estábamos levantando censos desde que pasó ETA, IOTA, todo, normal. Levantamos censos de 150 familias. Lo digitalizamos, lo entregamos todo. El señor Edmundo, que trabaja en Casa de Gobierno, no sé qué cargo tiene, pero vive aquí. Vino, levantó censos de 22 personas de su grupo, lo digitalizó, lo mandó en nombre del barrio Sandino. Y cuando nosotros del barrio Sandino somos 150 familias, nos deja en el aire. Y solo les garantizó a esas 22 personas. Nosotros fuimos hoy, todos los del barrio, los CLC, todo, nos rechazaron, nos puso con policía para que nos sacaran, todo. Venimos a nuestro líder, nuestro líder dice que él se lava las manos, que él no está ahí. Entonces nosotros estamos botados. Lo otro, desde que pasó ETA, no tenemos energía hasta hoy. No tenemos nada. Nadie viene a ver qué está pasando. No tenemos nada. Barrio olvidado. ¿Cuál sería el llamado? En este caso ustedes son de CLC. Que no resuelvan. Nosotros siendo CLC. Siendo sandinistas. Fuimos. Los del sandinista nos vio y me dice, vayan a su casa y no les des explicación a nadie. ¿Qué nosotros les vamos a decir cuando nosotros levantamos censo? Los del barrio nos miran a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Que nos resuelva la energía y del sí. ¿Y a otra gente sí se lo están dando? Claro, todo. Y esas 22 personas que les dije anteriormente, sí ya tiene garantizado todo. Nosotros tenemos niños de meses que están lactando. Los pozos están contaminados. Nadie ha venido a dar nada. Una gringa solo vino de donación y nos vino a dar agua, paquete y se terminó esa agua. Ahorita nosotros no estamos viendo nada, nada. ¿Cómo te llamas? Nancy. Además, en mi casa, en la casa de la señora que está parado, no tenemos techo. Usted puede ir a ver, Mica. ¿Verdad? No tenemos techo. Y no tengo la lista, no tengo, no está mi nombre, no está interno. No aparece en el censo. No aparece en ninguna. Entonces, ¿cómo vamos a eso? Tengo chavales, tengo chavales, tengo abajo de la lluvia, estoy durmiendo. ¿A este momento todavía tienen los pozos contaminados? No. ¿No tienen agua en este momento todavía? ¿Agua potable? Sí, abajo sí tengo pozos, pero para tomar. No tengo. Usted puede ir a ver la casa de ella también. ¿En su casa cuántas personas viven? Siete. Ella diez. ¿Cómo se llama usted? Romelia Escobar García.